¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ya pusiste el Injustice? ¿Sí sale Spider-Man? No sé, mano. Mientras salga Iron Man no hay pedo. ¿No mames, Ares? No mames, entonces también sale Kratos, ¿no? A huevo, también sale Storm, papá. No mames, ¿no es Hema Frost? Ah, neta. Terminator te va a dar en tu madre. ¿Qué pedo? Nosotros somos los Gamey Jackets. Yo soy Gagetón. Yo soy Ross, 25. Yo soy Nicodanqueño. Y es de la reseña de Va, de Va. No, este eres bien pendejo. De Injustice, morro. De yo, de Injustice. Sí, sobre. Injustice, Gods Among Us. Que para el español se podría traducir como Dioses Injustos entre nosotros. Así es, desarrollado por NetherRealm Studios. Los creadores de la saga de Mortal Kombat 9. Que nos entregaron. Sigue citando a la cabeza de Ed Boon. Que, pues, por eso se parece en sí a Mortal Kombat. Pero vamos a ver cuáles son las diferencias. Injustice, Gods Among Us empieza con una metrópolis. ¿Metrópolis se llama la ciudad de Superman? Obviamente. Ok, que vale verga, ¿verdad? Porque el Joker plantó una bomba nuclear que le dio Lex Luthor. Y vale un chosto. Esto no es spoiler. Te lo explican en una serie de comics que salieron antes del juego. Así como para explicar el trasfondo de la historia de, pues, esta entrega, ¿verdad? En resumidas cuentas, Joker se quiere chingar a Superman porque está cansado de perder contra Batman. Entonces lo envenena con el gas de los pantapájaros. Y se vuelve loco Superman, bla, bla, bla. Se muere Lois Lane, que tiene el hijo de Superman. Y vale verga todo, ¿verdad? Así como ellos estoy de impactado. Aquí está Batman interrogando al Joker. Preguntándole que por qué hizo esas mamadas. Cuando llega Superman, que es el principal antagonista de este juego. Pero si Superman nos quiere a todos. Superman es puto. Entonces llega bastante emputado. Buena ya. Se lo chinga. Bueno, lo que vieron hace un rato es un universo alterno. Y esto es como lo que pasó en realidad. Como es que Metrópolis se destruyó. Todos los héroes y villanos se están dando en la madre. En una escena bien cabrona. O sea, se puede decir que la historia de este juego está bien hecha. Ahora sí, la neta sí está bien hecha. Generalmente en los juegos de pelea la historia apesta. Pero esta vez sí estarás entretenido. Viendo a tus héroes favoritos y villanos más odiados. Dándose en su madre como ahorita. No mames. Ryan Reynolds. Chazán. Bueno, para los que jugaron Mortal Kombat, esto se les hará muy conocido. La historia se va desarrollando por capítulos. Donde cada capítulo es un personaje. Son 20 personajes. No más, 24. Son 24 personajes. Cada capítulo tiene como 4 o 5 peleas. Y desarrolla la historia del personaje. Aparte del modo historia, también tenemos el modo battles. En donde te ponen ciertas condiciones para pasar. Es como un tipo arcade, pero te ponen condiciones como que se te está bajando la vida. O peleas contra puros villanos. O contra puros héroes. Tenemos este modo de misiones. Son 240 misiones. Un chingo como en Mortal Kombat. Y tienes que ir pasando cada misión con 3 estrellas para desbloquear las siguientes. Cada estrella es un reto. Normalmente te piden derrotar al oponente. Y después algunas cosillas como interactuar con el entorno. O haz una transición de nivel o algo así. Estas misiones también están en el modo historia, ¿verdad? ¿O interactivas? Algo así. La historia también es interactiva, pero no son las mismas. ¡Qué mierda perdí! Bueno, el gameplay es muy parecido a Mortal Kombat contra DC. O inclusive a Mortal Kombat 9. Solo es un poco más rápido. Y tiene tres diferencias principales. Una de ellas es que puedes interactuar con el ambiente. De forma muy cabrona. La verdad te ayuda un chingo y vas a un putero de vida. Al oponente. Y son muy variadas estas interacciones. Y cada personaje está muy chingón. Cada personaje dividido en débiles y fuertes. Débiles vendría siendo como Batman o Green Arrow. Y fuertes, Solomon Grundy o Bane. O Drake Luthor. Hacen diferentes cosas. O sea, estos güeyes detonan la tele. Y los otros güeyes la cargan y se la avientan y la dan un puto. Bueno, la otra diferencia principal es lo que son las transiciones de niveles. Las cuales la verdad se ven muy chingonas. Y también bajan mucho daño. Sí, te sirven como para seguir combos. Y para ganar. Creo que eso es parte importante de Injustice. Que sí puede ser muy chingón haciendo combos. Pero también te ayuda el escenario. Tienes que con cargas, ¿no? Sí, cada uno tiene lo suyo. Por ejemplo, ahí está en medio de un combo. Me da un abrazo, me bota y me puede seguir pegando. El otro nuevo implemento de este juego es el sistema Clash. En donde funciona como un combo breaker. Cada quien apuesta un cierto número de barras y se da en su madre. Esto tiene dos ventajas. Principalmente, si el oponente gana, te quita vida. Y si tú ganas, recuperas vida. Y también depende del número de barras que utilices. Este sistema solo puede ser utilizado una vez que tu barra gris haya acabado. Que aparezca esa barra que Superman tiene arriba de su vida. Otro elemento importante es que cada personaje tiene cierta habilidad especial. Que se activa con círculo. Está ahí en tu barra de especiales. Killer Frost, por ejemplo, si ves al presionado círculo. Da putazos congelantes. Y Flash, como pudieron ver, ralentiza el tiempo. Algunas habilidades están medio culeras. Por ejemplo, Aquaman saca agüita alrededor de su cuerpo. Aquaman se mufla. Joke era hacer una especie de conto y se le llena una barrita. Pero la verdad no sirve para mi madre. ¿Qué hace Nightwing, amigo? Nightwing, que es igual que Wonder Woman, cambia de sus bastoncitos a... Digo, de sus pinches palitos. A las patacas, paquetas, papá. De esas madres. En cambio, Duntay se hace verde como Hulk. Y tiene como un campo de fuerza. Una armadura. Como pueden ver, están variadas y, pues sí, algunas sí sirven más que otras. Entonces, de ahí depende... Depende de la habilidad de cada quien y de lo que quieras hacer. Exacto. También tienes un especial, lo que era conocido en Mortal Kombat como X-Ray. Donde tienes todas sus barras completas y las usas para darle en la madre a tu oponente. Que nada, estos ataques son muy vistosos y no son tan... O sea, sí te bajan, sí te hacen cierto daño, pero no son tan efectivos realmente. Es mejor hacer un combo cabrón con las barras que un ataque de una cosa especial. Cuanto al aspecto gráfico, en Justice se ve bien en los niveles y en los efectos de los personajes. En sus ataques se ven bien y las transiciones entre escenarios también. Solo que sí hay, bueno, ahí como pueden ver, se ve bien padre. Solo que hay ciertas cosas que sí se ven medio de la verga. O sea, como hay cierto daño que se le hace a los personajes, pero de repente se ve bien culero. O sea, ¿ven esa mermelada en su hombro? Parece trasbestia además. Es como si... También no puede faltar el clásico modo online. Tenemos custom match, player match, va subiendo de rango. No va subiendo de rango. No hay rango, nada más son niveles y el nivel se sube con lo que sea. Es lo mismo, rango, nivel, búscalo en el... No, pero no hay rango, güey, porque... Bueno, a ver, oye, pero este modo está muy chino este que es como King of the Hill. King of the Hill. Me gusta de que ya puedes verlas pelear, ¿no? Como en el pinche Marvel, que tenías que ahí andar... No, salían las barras. Peías tarjetitas dándose en el... Pero en un MVC ya puedes verlo. Ah, vale, bueno, aquí está muy bien este detalle. Aquí te hacen la madre con un puto. No, no, son Batman, se pagan el estando. Siempre sale. Sí, en modo online tiene... No tiene... Está bien hecho, ¿no? No hay lag. Sí hay un poco de lag de repente, pero no tanto como en otros juegos. Está bien hecho. Y pues eso fue todo. Esperamos les haya gustado esta reseña, ¿verdad? Injustice Gods Among Us. Si quieren echar la reta, agreguenlo. Que le den su madre. Este... Pues está... Está bueno. ¿Sabes qué me gustó? Que ahora los personajes... Bueno, sí, es cierto. Les Luthor lo ponen en cada pinche juego de DC. Pero... Killer Frost, The Ares, Cyborg... O sea, hay como... Pero la verdad que cada personaje se siente diferente. O sea, no hay recicladores. Sí, está bien. Aunque veas el interno a verde y a siniestro, que son un pinche mismo, la neta se siente diferente cada uno. Exacto. Y este... Pues sí, lo que sí nos gustó fue como el diseño de personajes. Traen como un diseño nuevo. O sea, este Batman, su traje está como un poco más moderno. Sí. El Batman está de la chingada. Flash también se ve como... Claro, hay trajes alternativos, hay bonus. Ya anunciaron DLC, va a salir el Lobo. Ya está confirmado que es un cabrón. El Marciano. Pero dejan lo más bueno para DLC, hermano. Hubieran metido esos para... No, pues es que si no le ganan. Pues sí, pero... Pues así, está bueno. Y además es hardcoreable, ¿no? Sí te puedes echar una partida contra ahí. Sí, te voy a echar un combo acá bien, cabrón. ¿Tú como no fan de juegos de peleas, qué opinas? Es Mortal Kombat con skin de DC. Pero está verga. Pues está chido. Me gustó que metieran a un par de Teen Titans ahí. ¿El Platino cómo está? El Platino está muy largo. La verdad yo no lo considero difícil. Pero este güey anda chingando por PC. Que tiene 9, pero... No más es dedicarle un rato. Y tener un poco de habilidad, no mucha. ¿No? No es como Marvel, pero... No tal como. Y pues este... Síganse suscribiendo. Ahí comenten. Este... No sabemos qué vamos a reseñar porque creo que... Ya hasta Last of Us. Al horizonte viene Last of Us. A lo mejor, ¿no? Pues no sabemos. Esperen ahí. Vamos a hacer uno que otro video. Yo he cagado, ¿no? De reseñar. Reseñen Iron Man 3, güey. Ándale. No más que tiene. Ándale. No más. Y este... Pues ya. Eso es todo. Espero que nos haya gustado. Adiós. 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 Adiós.